Hola, soy la doctora Ivette Martas de March of Dimes, y hoy deseo hablarle de cuánto tiempo esperar entre tener un bebé y quedar embarazada otra vez. Esperar la cantidad adecuada de tiempo entre embarazos puede ayudarla a tener un embarazo sano y un bebé sano. ¿Cuánto tiempo debe esperar antes de quedar embarazada? Conviene esperar al menos 18 meses, alrededor de un año y medio, entre dar a luz y quedar embarazada otra vez. ¿Por qué debe esperar al menos 18 meses? El tiempo demasiado corto entre embarazos aumenta su riesgo para el nacimiento prematuro. Esto sucede cuando un bebé nace antes de las 37 semanas de embarazo. Los bebés prematuros corren más riesgo de tener problemas de salud que los bebés que nacen a tiempo. Cuanto más corto sea el tiempo entre embarazos, mayor es su riesgo de nacimiento prematuro. Su cuerpo necesita tiempo para recuperarse totalmente de su último embarazo antes de que esté listo para el próximo embarazo. Esperar al menos 18 meses no garantiza que su próximo bebé nacerá a tiempo, pero puede ser beneficioso. ¿Qué puede hacer para ayudar a que su próximo bebé nazca sano? Después de tener un bebé, espere 18 meses o más antes de quedar embarazada otra vez. Use un anticonceptivo efectivo hasta que esté lista para quedar embarazada. Hable con su profesional de la salud sobre las opciones para el anticonceptivo. Si tiene más de 35 años o ha tenido un aborto espontáneo o nacimiento sin vida, hable con su profesional de la salud sobre cuánto tiempo debe esperar antes de quedar embarazada otra vez. Recuerde, espere al menos 18 meses entre dar a luz y quedar embarazada otra vez. Use un anticonceptivo efectivo hasta que esté lista para quedar embarazada otra vez. Hable con su profesional de la salud si tiene preguntas sobre cuánto tiempo debe esperar entre embarazos. Para más información, visite nacersano.org.